¿Qué es el aprendizaje automático? En este vídeo, vamos a tratar de definir lo que es, y también darle una idea de cuándo usar el aprendizaje automático. Incluso entre los profesionales del aprendizaje de máquinas, no hay una definición bien acertada de lo que es, y lo que no es el aprendizaje automático. Pero permítanme mostrarles un par de ejemplos de las maneras en que la gente ha intentado definirlo. Aquí está la definición de lo que es el aprendizaje automático según Arsour Samuel. Él definió el aprendizaje automático como el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. Samuel llegó a la fama porque allá en los años 50, escribió un programa de juego de damas y lo increíble de este programa era que el mismo Samuel no era un muy buen jugador de damas. Pero, lo que hizo fue programar decenas de miles de juegos contra, sí mismo y viendo qué tipo de posiciones de tablero tendían a conducir a victorias, y qué tipo de posiciones de tablero tendían a conducir a pérdidas. El programa de juego de damas aprendió con el tiempo lo que son buenas posiciones de tablero, y cuáles son las malas posiciones de tablero, y finalmente aprendió a jugar a las damas mejor, que el mismo Samuel, fue capaz de hacerlo. Este fue un resultado notable, el mismo Arsour Samuel resultó no ser un muy buen jugador de damas, pero, porque un ordenador tiene la paciencia para jugar decenas de miles de juegos contra, sí mismo, ningún humano tiene la paciencia de jugar tantos juegos, al hacer esto, el ordenador fue capaz de obtener tanta experiencia de juego de damas que finalmente, se convirtió en un mejor jugador de damas que el mismo Samuel. Esta es una definición algo informal y la más antigua. Aquí hay una definición un poco más reciente de Tom Mitchell, que es un amigo de la UNIV. Carnegie Mellon. Así que Tom define el aprendizaje automático diciendo que un problema de aprendizaje bien planteado, se define de la siguiente manera. Dice que un programa informático se dice que aprende de la experiencia con respeto, a alguna tarea T y alguna medida de rendimiento P. Si su rendimiento en P, medida por P mejora por la experiencia E. En realidad creo que salió con esta definición sólo para hacer rima. Para los ejemplos de juegos de damas, la experiencia E sería la experiencia de tener el programa de decenas. De miles de juegos contra sí mismo. La tarea T sería la tarea de jugar a las damas y la medida de rendimiento P. Será la probabilidad de que gane el próximo juego de damas. Contra algún nuevo oponente. A lo largo de estos videos, además de mi tratando de enseñarte cosas, de vez en cuando te haré una pregunta para asegurarme que entiendes el contenido. Aquí hay uno. Además de la definición de aprendizaje automático de Tom Mitchell. Digamos que su correo electrónico programa. Observar que correos electrónicos marcas o no como spam. Entonces, un cliente de correo puede hacer clic en este botón de spam para reportar algunos correos electrónicos como spam, pero no otros correos electrónicos. Y en función de los correos electrónicos que marquen como spam, su programa de correo electrónico aprende mejor cómo filtrar el correo no deseado. ¿Cuál es la tarea T en este entorno? En unos segundos, el video se detendrá y, cuando lo haga, puede utilizar el ratón para seleccionar uno de estos cuatro botones para decirme cuál de estos cuatro. ¿Crees que es la respuesta correcta a esta pregunta? Así que espero que hayas entendido. Esta es la respuesta correcta. Clásican, correos electrónicos es una tarea T. De hecho, esta definición define una tarea T, una medida de rendimiento P y experiencia E, y por tanto ver etiquetar correos electrónicos spam o no spam. Sería la experiencia E y la fracción de los correos electrónicos clasificados correctamente. Podría ser nuestra medida de rendimiento P. Y así nuestro rendimiento en la tarea sobre el rendimiento del sistema EN. La tarea T en la medida de ejecución P mejorará después de la experiencia E. En esta clase ayudo a enseñarte sobre varios tipos diferentes de algoritmos de aprendizaje. Hay varios tipos diferentes de algoritmos de aprendizaje. Los dos tipos principales son los que llamamos aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Voy a definir lo que estos términos significan más en los próximos videos. Pero resulta que en el aprendizaje supervisado, la idea es que vamos a enseñar a la computadora cómo hacer algo. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, vamos a dejar que aprenda por sí mismo. No te preocupes si estos dos términos todavía no tienen sentido. En los próximos dos videos, voy a decir exactamente qué son estos dos tipos de aprendizaje. Es posible que también escuches otros términos como el aprendizaje reforzado y sistemas de recomendación. Estos son otros tipos de algoritmos de aprendizaje automático de los que hablaremos más tarde. Pero los dos tipos de algoritmos de aprendizaje más utilizados son probablemente aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Y los definiré en los próximos dos videos. Y pasaremos estas dos clases hablando de estos dos tipos de algoritmos de aprendizaje. Resulta que otra de las otras cosas en las que pasaremos mucho tiempo en esta clase son consejos prácticos para aplicar algoritmos de aprendizaje. Esto es algo por lo que siento bastante fuerte y es exactamente algo que no sé si cualquier otra universidad enseña. Enseñar sobre algoritmos de aprendizaje es como darte herramientas, e igualmente, importante o más importante, que dar las herramientas es enseñar cómo aplicar estas herramientas. Me gusta hacer una analogía aprendiendo a ser un humilde carpintero. Imagina que alguien te está enseñando a ser carpintero y dicen, aquí hay un martillo, aquí hay un destornillador, aquí hay una herida, buena suerte, bueno, es bueno, ¿verdad? Tienes todas estas herramientas, pero lo más importante es aprender a usar estas herramientas correctamente. Hay una gran diferencia entre las personas que saben cómo usar el aprendizaje automático, contra personas que no saben cómo usar estos también. Aquí en Silicon Valley, cuando voy a visitar diferentes compañías, incluso en las mejores empresas de Silicon Valley, muy a menudo veo a la gente tratando de aplicar algoritmos de aprendizaje automático a algún problema, y a veces están muy bien durante seis meses. Pero a veces cuando miro que están haciendo, yo digo, ya sabes, podría haberles dicho, podría haberte dicho hace seis meses que tomes un algoritmo de aprendizaje, y aplicarlo en una forma ligeramente modificada, y su probabilidad de éxito habría sido mucho mayor. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es realmente pasar mucho tiempo hablando acerca de cómo, si realmente estás tratando de desarrollar un sistema de aprendizaje automático, cómo tomar las mejores decisiones sobre la forma en que usted construye su sistema para que cuando esté aplicando el algoritmo de aprendizaje, sea menos probable que termines como esas personas que terminan trabajando durante seis meses que, ya sabes, alguien más podría haber descubierto que no iba a funcionar. Fue una pérdida de tiempo durante seis meses. Entonces, mencioné pasar mucho tiempo enseñándote mejores prácticas del aprendizaje automático y a, y cómo se consigue que esto funcione, o cómo la mejor gente lo hace en Silicon Valley. Y alrededor del mundo, espero convertirte en una de las mejores personas en saber cómo diseñar y construir sistemas serios de aprendizaje automático y a, así que eso es aprendizaje automático y estos son, los temas principales que espero enseñar. En el siguiente video voy a definir lo que es aprendizaje automático supervisado, y después de eso, lo que es el aprendizaje automático no supervisado y también cuando se usa cada uno de ellos.